En este punto, todo este punto va a ser la energización de la tarjeta SHIELD. Amarillo 12 voltios, negro GND, rojo 5 voltios. Como no quiero deshabilitar mi 7805 que me entrega 5 voltios regulados en el tiempo, no lo quiero deshabilitar. Este que estoy señalando acá, este señor que estoy señalando, no lo quiero deshabilitar. Entonces voy a utilizar, ¿cuánto? Desde mi fuente de voltaje vamos a utilizar 9 voltios. Antes de conectar el computador, conectar la tarjeta SHIELD, conectar la BOARD 1, pues lo que quiero es empezar a conectar desde el SHIELD, ¿cierto? Empezar a integrar a mi Arduino 1. Entonces, primero, por aquí ya veo que el amarillo es el que me va a polarizar mi tarjetica. Entonces con el amarillo debería estar energizando mis 9 voltios. En algún momento lo vamos a energizar. Después, el negro tendría que ser mi tierra, mi tierra que viene de mi fuente de voltaje, ¿sí? Y también esta tierra tiene que ir y puentearse para nuestro Arduino 1, si no queremos quemar algún componente o la SHIELD o el Arduino 1. Entonces vamos a hacer este diagrama para que todos se puedan entender. Ahora, en el otro lado, acá, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, por aquí, teníamos nuestro jumper que nos va a habilitar este jumper que ahí se está viendo. Es el jumper A y este va a ser jumper B para habilitar los motores. O sea, ¿qué cables van a hacer el manejo del motor A? Va a ser el cable, si se nota, va a ser el cable café y el negro. Eran INT1 y INT2. ¿Quiénes van a ser INT1 y quiénes van a ser INT2? Vamos a traducir eso aquí, ya acá, en nuestro montaje. Entonces va a ser INT1, es este, color café. INT2 va a ser color negro. Pero, y si a un futuro van a utilizar otros motores, INT3 sería blanco y INT4 sería gris. Entonces, bueno, acá, ya desde aquí parto, verifico que todos estén bien conectados. Ya al otro lado de los extremos, entonces ya se va, tengo por aquí qué colores, que son los que se van a usar hoy. Entonces, por aquí está como en orden. Blanco, gris, blanco, negro, café, naranja y rojo. Entonces voy a utilizar el café y el negro. Lo vamos a utilizar el café y el negro. Entonces son los que se van a utilizar café y negro, ¿vale? Como en, como los enable. ¿Listo? Que van a llegar a mi Arduino. Empecemos a trabajar ese esquema, entonces, de conexión del chill con el Arduino. Aquí en mi imagen, que tengo acá detalladamente, la que estoy haciéndole la burbuja, el café, y es el pin 9, ha integrado a mi BOARD Arduino Uno. Entonces va a ser el pin 9. Ya ahí encontré mi pin 9, donde debe ingresar, ¿quién? El color café. Ingresar pin 9. ¿Listo? Ya está conectado en estos dos. Ahora me voy con el pin negro. Miren que en el, en el chips, ¿cierto? El, el puente H, doble puente H. El siguiente es el pin negro. Pin 8 viene por aquí. Y es, ¿qué color? Café negro. Va a ser el negro. Ah, bueno, me voy al otro lado. Y el negro lo pongo en pin 8. Entonces vamos con pin 8, colocamos a pin 8. A ver si entra pin 8. En estos montajes, con estos cablecitos, cuando notan la funda de estos cablecitos, hay una parte como que viene con, con un, con un alambrito, que me queda hacia afuera, por si necesito utilizar el protobobar, el multímetro, y tomar una medida. A estos huequitos, desde esos huequitos, podría ser tomas de lecturas con el multímetro. Este huequito que estoy llevando aquí, y este otro huequito que tengo aquí. Me gusta que queden, accequiles, para mi multímetro. Entonces necesita alimentarse su Arduino Uno, ¿vale? Con 5 voltios, normalmente se alimenta de esto. Lo primero que voy a hacer, es utilizar y conectar las tierras. Entonces vamos a conectar las tierras. De la tierra, quiero que la tierra me quede unida, tanto aquí, como la tierra me quede unida, tanto acá, ¿vale? Que las dos tierras estén unidas. Se ve entonces esta red, C3.3, 5 voltios, GND. GND es el que quiero utilizar. El que quiero utilizar, para alimentar el circuito. Entonces, la GND de mi Arduino, tiene que estar unida, con la GND de este señor. Tengo que unir las tierras. Bueno, vamos a colocarlo entonces, de color azul, que tengo tipo, que sea, salida, salida, macho, macho. Y vamos a conectar las GND. Y ya está alimentando, mi Arduino. ¿Sí? Está alimentando y uniendo las tierras. Del otro lado, los IN1, IN2. Acá también había una GND más cerca. Y acá teníamos este GND, mucho más cerca. GND. Referencia GND. Entonces, 9, 10, 11, 12, 13. GND. Estaba más cerquita, para que quede como todo bien organizado. Entonces, tenemos el GND. Entonces, para alimentar mi Arduino 1, voy a tomar de este, de este que había sacado los 5 voltios, aquí es rojito. Si se acuerdan, entonces tengo el amarillo para los 12 voltios, GND para el negro y el rojo. En este momento, tengo acá, va a alimentar el rojo que sale, ¿de dónde? El rojo que sale desde la fase de alimentación y salida. Entonces, el rojo me va a alimentar a, este rojito que tengo aquí. En este momento, me va a alimentar a mi Arduino. Bain, GND, GND, 5 voltios, 3 voltios, Reset. Nos va a alimentar el circuito que tenemos ahí, 5 voltios. Va a ser alimentado, gracias a quién? A nuestro Shield, ¿cierto? Que también saca 5 voltios. ¿Dónde está el rojito? Ahí, ¿dónde está el rojo? En este punto. Aquí está el rojito, ¿cierto? Nos saca 5 voltios. O sea, que ese rojo, voy, busco la línea, donde llegue a los 5 voltios. Y al encontrar la línea, es el que me va a alimentar. Rojo que viene por acá, naranja que viene por aquí. No se ha colocado el gris, blanco y naranja, que vienen de esta parte. ¿Listo? Y de esta parte ya está conectado todo esto. O sea, que lo único que me queda es energizar esta vaina, que es el que me da la alimentación de la fuente de voltaje, amarillo y negro. ¿Ya? Entonces viene amarillo y negro. O sea, que amarillo y negro van a salir desde aquí, desde estos punticos me van a salir. ¿Ya? Y esta. Entonces viene el negro. El negro viene a negro. Negro viene a negro. Y el amarillito. Entonces verificamos 9 voltios. Bueno, digamos esto de ahí, a ver qué pasa. Listo. Es que es algo difícil. Es que es algo difícil.